El presidente de la Iglesia de Gómez, vicepresidenta Julia Mamari, menzorena violeta Avros, secretario Walter Chocque, terrazas, director Mauricio Navarro. ¡Jayaya Polino! ¡Jayaya! ¡Enhorabuena! Que sea un buen año este año 2017. ¡Ale, al, perdón! ¡Los bebidos, los bebidos! ¡Vamos, duro, por siempre! ¡Los queramos, se quieren ir a bailar al banco! ¡Lo invitamos, los juegan a atrapar y a enamorarnos! ¡Ale, al, perdón! ¡Y el chagrado, nuestro alcalde! ¡Se, se, 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 se! ¡Vamos, estaremos por allá! ¡Y donde está el lujo de bloque, duros, por siempre! ¡Son bebidos! ¡Los bebidos, los bebidos! ¡Los bebidos, los bebidos! ¡Vamos, Enemí! ¡De Bolinos, del Valle de Utah! ¡Vamos con esta rutina! ¡Y se viene el carnaval de Utah, carnaval de Bolinos! ¡Los bebidos, los bebidos! ¡Vamos con esta rutina! ¡Los bebidos, los bebidos! ...que se incluyan a ver ahí participando con nuestros hermosos bailes, nuestros pueblos y viendo lo que es nuestro carnaval Allá en Molino, hasta harina, harto agua también Vayan a disfrutar de los carnavales que se viene a seguir el carnaval de Molino Allá en el baile de Utah Un carnaval es muy maravilloso, si ustedes todos los días trabajan Así que aprovechen e ir a conocer, a ver cómo